Hay alerta entre las autoridades del Atlántico por la venta de falsos productos médicos que son ofrecidos en el transporte público. Una familia de soledad vivió una tragedia por la muerte de un menor de 14 años que ingirió un supuesto desparasitante adquirido en un bus intermunicipal. Pedro Huelvas, padre de los menores, admitió que compró el medicamento que no podió a la salida a Santa Marta por su gerencia de un amigo. Le recomendaron que podía levantar el estado físico de su hijo menor. El estado de la salud del menor se complicó y a los dos días falleció luego de ingerir el medicamento. Yo compré dos sobres de quinopodio, le suministramos medio a cada uno de los niños y mi esposa consumió un sobre. En diálogo con CMI del mediodía, el padre de los menores indicó que están a la espera de un traslado para un hospital en Barranquilla de tercer nivel para su hija, pero desde el día sábado y aún no llega. La niña salió adelante, logró desintoxicarse. En estos momentos, hoy precisamente la vio el toxicólogo. La madre de los menores también presentó complicaciones de salud, pero por la muerte de su hijo de 14 años y las complicaciones de su hija, decidió solicitar el retiro voluntario del centro asistencial donde era atendida. Gracias. Gracias. Gracias.